Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon y bienvenidos a nuestro nuevo sofá. Ya, vamos a ponernos cómodos a la hora de hablar y de hacer clases. Y también hay una planta, entonces ya todo ha cambiado. Hoy voy a hablar de la comunicación, el poder de la comunicación. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Siempre me ha interesado la comunicación. Claro, en mi trabajo yo tengo que comunicarme todo el rato. Y también en la vida, pasamos la vida comunicándonos, ¿no? Entonces siempre me ha interesado la ciencia o las teorías, supongo, detrás de lo que es la comunicación. Y claro que dicen que para ser un buen comunicador tienes que hacer no solo hablar. Mucha gente piensa que la comunicación es hablar, pero no. Es como lo que dicen 50-50, ¿no? Es como hablar y también escuchar. Y el escuchar, yo en mi opinión, forma una parte tan importante de comunicarte, escuchar y escuchar bien. Porque puedes escuchar pasivamente y puedes escuchar activamente. Cuando escuchas activamente, sí, te estás comunicando. Pasivamente es como, bueno, lo que digas tú. Y mientras tanto yo estoy pensando en lo que voy a decir después, cuando te calles. Es lo que pasa muchas veces cuando estamos en una conversación, la persona no nos está escuchando. Está esperando su turno, ¿vale? Es lo que pasa. Pero si tú quieres ser un buen o una buena comunicadora, pues sí, tienes que trabajar en ello. Es un trabajo. Eso es comunicarte activamente. Yo tenía un jefe, ¿vale? Un jefe, cuando yo trabajaba en Marruecos. Y él, en mi opinión, era el peor comunicador que he conocido en mi vida. ¿Por qué? Porque él hablaba y le gustaba hablar. Pero yo creo que no le importaba tanto que la gente le escuchara. O yo qué sé. Por ejemplo, en Marruecos, él, mi jefe, hablaba inglés. Y claro, la gente en la fábrica o hablaba el francés o el árabe. Entonces, de ese país, ¿no? Entonces, él tenía que tener a un traductor en cada momento. Y él hablaba. Vale. Si tú hablas con un traductor, si estás pendiente de esa persona y quieres ayudar a esa persona, tú hablas en lo que se llaman soundbites, ¿no? Dos frases. Como mucho. O una frase, si es larga. Y luego dejas que la persona traduzca esa frase. Él no. Mi jefe no. Él hablaba, solía hablar mucho rato, mucho rato. Como tres párrafos. Creo que le gustaba tener a su público allí y hablar. El contenido no tenía tanta importancia. El hecho de estar allí, ser el jefe y hablar y, ¿sabes? Y que la gente le escuchara es lo que le importaba. El mensaje a la mierda. El mensaje. También, cuando yo miro a los políticos de hoy en día, a los políticos de toda la vida, ellos son capaces de hablar. Pero no se están comunicando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo escuchar a un político hablar. Y ese político, yo qué sé, ha hablado diez minutos. Y al terminar su discurso, yo me pregunto, pues, ¿qué han dicho? ¿Sabes cuándo? La prensa está allí. La prensa no es lo que era. Ya. Son muy flojos ya a la hora de hacer preguntas. Y dicen, ¿por qué no estás arreglando el problema en, yo qué sé, allí? Y el político dice, pues, os cuento una historia. Que cuando yo era niño, mi padre trabajaba en la mina, ¿vale? Y te dan, te cuentan una milonga. Y al terminar piensas, ¿pero has contestado la pregunta o no? Y, normalmente, que no. Que no. Entonces, eso tampoco es comunicarse. Es hablar para distraer, ¿no? Hablar para no decir la verdad. Hablar para mentir. Entonces, en este mundo, especialmente hoy en día, con internet y con los medios de comunicación que tenemos, las redes, hay un montón de palabras usadas cada día. La pregunta es, ¿qué porcentaje de todas esas palabras tiene un significado verdaderamente profunda? Muy pocas. Y, claro, también tenemos en la comunicación una cosa que se llama la comunicación fática. Creo. En español, en inglés, fatic, communion, communication. Y lo que es, es precisamente hablar y no hablar de nada. Es cuando tú ves a un amigo o un conocido, tú dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? ¿Qué tal la familia? ¿Y tu madre qué tal? Ay, qué bien. Hace tanto que no los veo. Pues, muy bien. Me alegro de que te vaya todo bien. Y luego, te pidas. Pues, esa conversación, es ese fatic, communion, ¿vale? Es, precisamente, lo que tenemos que hacer antes de empezar a profundizar cualquier conversación. Siempre tenemos que tener ese ten con ten, que es súper importante. No deberíamos olvidar, olvidarnos de eso. Muy importante ese ten con ten, ¿qué tal? Y luego al asunto, ¿no? Entonces, sí, a veces no tenemos que decir algo súper crítico, ¿no? O súper profundo. Pero luego, luego sí, luego sí. Y a mí me gusta. Me gusta comunicarme con la gente. Me gusta conversar. Pero conversar de verdad. Y con todo eso, los móviles y WhatsApp y eso, Zoom. A veces no estamos realmente hablando como en los viejos tiempos, ¿no? Una conversación con alguien, con un café o una copa de vino o algo así y hablar. Y no deberíamos nunca perder eso, en mi opinión. Porque sería súper triste pasar la vida hablando con la gente a través del móvil, ¿verdad? Bueno, eso es todo sobre mis opiniones sobre la comunicación. ¿Eres un buen comunicador o una buena comunicadora? Poned vuestra opinión en los comentarios. Me gustaría saber lo que opináis vosotros de la comunicación y de la comunicación de hoy en día. ¿Qué tal? Os quiero mucho. Hasta la próxima.